El líder de Corea del Norte amenazó con atacar una isla surcoreana si se agrava el conflicto entre los dos países. Kim Jong-un hizo esta declaración durante una inspección a las unidades de las Fuerzas Armadas. Asimismo, le encomendó al comandante del ejército a hacer fotos de las tropas enemigas ardiendo durante la batalla por la isla y enviarles a los altos cargos. Anteriormente, los contingentes de Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron los ejercicios militares anuales para ensañar los posibles escenarios bélicos en la península coreana.